que autoridades de la Coordinación General del Área de Ciencia Atmosférica y Observatorio Meteorológico, esto de la Universidad de Guanajuato, dieron a conocer las medidas y también las mediciones, temperaturas y los pronósticos de lluvias relativos a los meses correspondientes a abril y julio del presente año. Ahí el coordinador de esta dependencia, Marco Sirineo Esquivel Longoria, explicó las predicciones de las condiciones climáticas que se presentarán en primavera y verano, propiciadas por los diferentes modelos de simulación numérica y también matemática, generadas precisamente por las diversas instituciones de carácter internacional provenientes de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón. Dijo que en materia de temperatura entre los meses de abril y julio, aquí en nuestra entidad vamos a tener condiciones por encima del promedio desde el 1 hasta el 1.5 grados centígrados más que se vienen presentando desde marzo e incluso febrero, climas por encima de los 30 o 35 grados, lo cual se traduce en una mayor pues concentración de calor que va a pues de alguna manera perdurar en los meses de mayo, junio y julio con ondas cálidas relativamente intensas y duraderas, así que hay que protegerse de la radiación solar o de una insolación porque tendremos temperaturas bastante altas, así lo dijo este este pues investigador de la Universidad de Guanajuato.